Intento estar en Costa Rica porque este país ha ejercido un liderazgo muy importante en respeto a los derechos humanos, ha ejercido un liderazgo muy importante en Centroamérica en lo que es el respeto a la democracia y eso es lo que necesitamos en Venezuela, defensores de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Hemos venido con una intensa agenda de tres días acá en Costa Rica, vamos a tener distintos eventos, hoy es un evento muy importante con jóvenes, porque los jóvenes son los que con ideas en las universidades, con su impulso, tienen que combatir el populismo que está pretendiendo meterse poco a poco en los países de nuestro continente. Vamos a estar con distintos partidos políticos, vamos a estar en distintos medios de comunicación, haciendo llegar la alerta, haciendo llegar a la comunidad aquí en Costa Rica de lo que pasa en Venezuela, que no esté exento de lo que puede pasar en cualquier otro país del continente, y es muy importante alertar sobre esto, sobre la violación de derechos humanos, sobre los 57 asesinatos que a esta hora van lamentablemente en mi país, producto de una dictadura que no quiere reconocer que el pueblo se cansó y que ya no los quiere, alertar que hubo una ruptura del hilo constitucional en Venezuela y eso lo vamos a estar haciendo en Costa Rica y por último vamos a estar con todas las fuerzas políticas, con los diputados que hacen vida en la asamblea, precisamente buscando ese respaldo institucional del Congreso, que tiene que verse reflejado de un apoyo del Ejecutivo, que tiene que verse reflejado de un apoyo solidario a la causa de los derechos humanos de Venezuela. Hoy en día es Venezuela, hoy en día somos nosotros, pero mañana puede ser cualquier otro país. Y es que ustedes, Pablo, tú, todo tu equipo, y es un mensaje que les quiero dejar, tienen que entender que la juventud tiene que ser vanguardia de la democracia en Latinoamérica. Tenemos que ser nosotros los jóvenes, los que aprendamos a apreciar, lo que a lo mejor en algunos países como es Costa Rica tienen desde ya hace muchos años, que al pasar los años pareciera que los jóvenes dejamos de apreciar lo que tenemos. Y se lo digo como un venezolano, de que cuando ganó por primera vez Hugo Chávez, yo tenía siete años. ¡Gracias! ¡Gracias!